Fue una reunión importante, asistieron la mayoría de los que se anotaron a la noche buena. Resultó bastante siglosa, una noche linda, en paz y de mucha historia, ¿no? ¿Cuántas personas estuvieron compartiendo esa noche buena? En total fuimos 54 personas. Lo acomodamos todo acá adentro y bueno, después tuvimos un poco de karaoke y demás. Todo divertido. A ver, ¿todas personas de acá del barrio o vinieron personas de otros puntos de la ciudad también que escucharon la idea y les gustó? Sí, eran de todo el punto de la ciudad, se iban anotando y bueno, la mayoría vinieron. Solamente me faltaron 6 personas, los que me habían confirmado que venían. Se habían anotado unas 60 más o menos. Unas 60 se habían anotado y bueno, salió todo muy bien y contento porque cada uno se llevó una alegría tremendo, seguro. Bien, seguramente ha habido muchas historias ahí, o has tomado contacto con las realidades de esas personas que en su mayoría o en su totalidad no contaban con quién pasar la Navidad. Sí, bueno, de a poco los fuimos conociendo y cada cual tenía su historia y que la hemos escuchado bastante bien. ¿Personas grandes o personas jóvenes también? No, no, eran también personas jóvenes, personas grandes también, éramos de un poco de cada uno. ¿Y qué te decían ellos sobre esta idea tuya? Y hay gente que el año pasado la había pasado solo y bueno, y este año también se imaginan que el año pasado solo, entonces la pasaron conmigo y cada uno tenía su historia. Muy bien. Era a la canasta, no obstante, bueno, cada uno a lo mejor traía su comida, pero se armó una cuestión familiar, compartían con todos lo que había en la mesa. Era toda la canasta, hicimos un par de pollos asados y bueno, y comimos de todo, los compartíamos entre todos en la misma mesa, ¿no? ¿Hay gente que hubo vecinos que colaboraron también y que trajeron cosas? Sí, eso quería destacarlo, quería agradecerle a cada uno que me llamaba o que me acercaba, un pan dulce, un budín, sidra, pollo también me donaron. Y bueno, me han quedado bastante pan dulce y budín, entonces yo ya me decidí hoy la tarde, mañana se los voy a llevar a los pacientes de salud mental, voy a andar por la mañana y se los voy a ir a ellos que le hacen falta. Mientras tanto, integrantes de la iglesia adventista dieron a conocer el saldo realmente positivo de su campaña Más Amor para Navidad. Estamos agradecidos con todos, hemos recaudado muchos alimentos y muchos juguetitos también. El sábado 22 hicimos el pesebre viviente aquí al frente de la iglesia y bueno, realmente tuvimos muchísima gente, mucho público, el pesebre fue con niñitos, salió muy lindo todo, hubo muchos niños de afuera, de distintos barrios. Pudimos entregar bolsones con mercadería y bolsones navideños y juguetes para todos los niños. Hemos entregado un total de 975 alimentos y 200 juguetes y todavía nos queda un poquito, un restito que lo vamos a ir repartiendo durante la semana. Estamos muy agradecidos a toda la gente que ha colaborado, a las chicas que hicieron un evento, la chica Cairo y Romero también, que también nos estuvieron acompañando cuando repartimos. Sí, así que bueno, los niños felices, se fueron contentos con sus juguetitos y de distintos barrios, porque hemos citado mucha gente de barrios carenciados, por supuesto, pero varios barrios de nuestra ciudad. En los super pudimos encontrar mucha gente que nos felicitaban por esta obra y bueno, nosotros estamos muy agradecidos con esa gente porque todo un granito de arena siempre, todo suma. Muy bien. Decía Mercedes que quedan algunos alimentos, se van a ir distribuyendo, hay gente que seguramente todavía está necesitando de algún tipo de asistencia, de ayuda. Sí, sí, queda un poquito de alimento, así que bueno, lo vamos a entregar hasta que no quede nada y bueno, damos gracias a todos. Muy bien. Muchos alimentos no perecederos, bueno, o también alimentos para esta época, para la Navidad, se pudieron recaudar, conseguir. Sí, eran todos alimentos no perecederos, sí, y golosinas navideñas. Perfecto. Bueno, felicitaciones y muchas gracias, como siempre, trabajando en pos de lo que menos tienen, que no es poca cosa, muchas gracias. No, gracias a ustedes porque siempre están junto con nosotros. En tanto, el secretario municipal de gobierno, Agustín López, señaló que se estudian posibilidades para solucionar el problema de falta de vivienda de una familia que ocupa un predio en la calle América. Tomamos conocimiento de que se habían asentado en un terreno fiscal, propiedad de la provincia, y la policía había actuado, tengo entendido que de oficio o a pedido de los vecinos. En una familia muy numerosa, con cinco chicos menores de edad, entonces, habían estado dos días atrás en acción social por el tema, sin plantear cuestiones habitacionales, eran más cuestiones de recursos alimenticios y ese tipo de asistencia que fueron otorgados. Ante esta situación, nos pusimos a disposición, como estado municipal, acompañando a la familia para que, entre todos los actores, podamos buscar una salida. Ellos obtuvieron un lugar donde poder pasar unos días y, en este momento, están con el área de vivienda proyectando soluciones habitacionales que entran dentro de los protocolos habituales que tienen el municipios que tienen el municipio previsto para todo el mundo que esté en condiciones de... que tengan la necesidad de habitaciones. Creo que si es una familia, por otra parte, que tiene muchos chicos, no hay muchos menores, conformando esta familia. Sí, son cinco niños que se, bueno, encontraron un lugar donde están, se los acompañó con recursos para que puedan pasar el fin de semana, la asistencia urgente, nosotros tenemos desde vivienda y acción social, un trabajo conjunto, un relevamiento de vecinos que se encuentran en esta situación. Bueno, surgió la emergencia el sábado, estuvimos el sábado trabajando, se está ingresando en un programa que va a llevar un tiempo, porque no es una cuestión que se pueda solucionar de un día para el otro, pero estando presentes para poder contener cualquier tipo de necesidad que esté al alcance. ¿Tienen alguna familia aquí? Porque tengo entendido que momentáneamente se habían alojado en casa de un familiar. Ellos, claro, a ver, la idea es acompañarlos a buscar esa solución. El municipio trata de contener en ese sentido. Se plantearon distintas alternativas, estaba la gente de la policía, estaba el proceso vigente, y surgió una posibilidad con un familiar, entonces se ejecutó esa medida para salir, sobre todo en un fin de semana largo, para salir de la urgencia. Insisto, y ahora estamos dentro de un programa habitacional, que son los programas que tiene el municipio a disposición, que siempre se comunican, en este caso, ver de ingresar en el programa Vivienda Semilla, para en el mediano o largo plazo buscar una salida de fondo.